Te aplaude Vámonos, vámonos 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 Yo soy el reflejo Una simple sinopsis de perno Soy el sol Guía mi reloj Tú Representación del infierno Distracción sin propósito en falta de amor Y la unión de dos elementos En base a la falta de razón Múltiples intentos que conllevan a una explosión 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 No existió el momento en el que todo acabó Libre de recuerdos permanente la sensación Múltiples intentos que conllevan a una explosión Múltiples intentos que conllevan a una explosión Múltiples intentos que conllevan a una explosión Múltiples intentos que conlleva a una explosión de un ser irreal. Un ser irreal. Un ser irreal. Un ser irreal. Un ser irreal.